Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? Bueno, vamos a resolver en este vídeo el examen de matemáticas 2 de las Islas Baleares que ha salido en la convocatoria ordinaria en junio del 2024. Bueno, pues eran un total de 8 ejercicios, vosotros tenéis que hacer la mitad de los ejercicios y vamos a empezar con el primero. Como veis, todos tenían la misma puntuación, 10 puntos. El primero, pues nos dice que tenemos una fábrica de vino de Mallorca que produce 3 tipos de vino, tinto, blanco y rosado. Con la finalidad de saber el precio de cada tipo de vino, hemos comprado vino el mismo día, en la misma fábrica, de 4 maneras diferentes. Bien, vamos a plantear las ecuaciones. Lo primero que yo haría, fijaros que lo que nos piden es plantear en forma matricial el sistema de ecuaciones lineal, que deberíamos resolver para averiguar el precio de cada tipo de vino. Con lo cual, mis variables van a ser, pues, x, el precio en euros, de una botella, ¿vale?, de vino tinto. Este va a ser vino tinto. Y va a ser el precio en euros de una botella de vino blanco. Y z va a ser el precio en euros de una botella de vino rosado. Vale, a partir de aquí, la primera compra que hemos hecho ha sido 3 botellas de vino tinto, por lo tanto, 3x, 2 botellas de vino blanco, es decir, más 2y. No hemos comprado ninguna de vino rosado y nos ha costado un total de 67 euros. Esta sería la primera ecuación. La segunda ecuación nos dice que hemos comprado 2 botellas de vino tinto, por lo tanto, 2x, 4 de vino blanco, 4 por i, y una de vino rosado, más zeta, y por ello hemos pagado 85 euros. La tercera ecuación dice, comprando una botella de vino tinto, x, una de vino rosado, zeta, hemos pagado 21 euros. Y la última ecuación dice, hemos comprado 4 botellas de vino blanco, es decir, 4y, 5 de vino rosado, 5z, y hemos pagado 85 euros. Vale, como veis, tenemos 4 ecuaciones con 3 incógnitas, ¿vale? Entonces, este sistema lo podéis plantear como una matriz de coeficientes por la matriz de incógnitas es igual a los términos independientes. La matriz A, pues la podéis ordenar como vosotros queráis, ¿vale? Pero bueno, yo voy a intentar ponerlo de manera que sea fácil de luego sustituir y pondría como primera ecuación seguramente la tercera ecuación que tenemos aquí, es decir, 1, 0, 1, 21. Como segunda ecuación, pues podéis poner la tercera, perdón, la cuarta ecuación, que como veis no tiene x, entonces ya lo estamos haciendo para que luego sea más fácil resolver por Gauss. Pues 0, 4, 5, 85. Luego podéis poner, pues por ejemplo, la primera ecuación, que sería 3, 2, 0, 67. Y la segunda ecuación, pues la dejo como la última ecuación, ¿vale? 2, 4, 1. Y los términos independientes, pues aquí tendríamos 85, ¿vale? Bien, esto es la matriz ampliada del sistema. Pero como nos dicen escribir en forma matricial el sistema de ecuaciones, yo aquí recomiendo escribirlo de esta manera. Es decir, la matriz de coeficientes, que era una matriz de 4 filas por 3 columnas, ¿vale? Pondríamos 1, 0, 1, 0, 4, 5, 3, 2, 0, 2, 4, 1. Todo esto multiplicado por una matriz, que sería x, y, z. Nos daría la matriz con los términos independientes. 21, 85, 67 y 85. Vale, pues esto es lo que nos pedían hacer en el primer apartado, ¿vale? Escribirlo. Ahora dice, apartado B. ¿Es necesario tener los datos de las 4 compras para saber el precio de cada tipo de vino? Justifica la respuesta. Perdón. Bueno, pues aquí podéis decir que este sistema es sobredeterminado, porque tenemos más ecuaciones que las incógnitas necesarias para resolverlo. Lo podéis justificar de dos maneras. Podéis decir que solamente con tres ecuaciones ya sería suficiente para tener un sistema compatible determinado con una única solución. Basta con estudiar cuál es el rango de la matriz de coeficientes. Fijaros que el rango de A solo puede ser como máximo 3. Y que el rango de la ampliada no iba a ser 4, porque había una de estas que era combinación lineal. Es decir, podíais hacerlo por rangos, decir que el rango de A, en este caso, va a ser igual al rango de la matriz ampliada y que era igual al número de incógnitas, que es 3. Con lo cual, como esto se cumple, según el teorema de Rocher, esto es un sistema compatible determinado con una única solución. Y realmente sobra una de estas ecuaciones. También podíais hacer Gauss y comprobar que la última ecuación seguramente conseguiríais todos ceros. Si conseguís aquí todos ceros, quiere decir que sobra. Bueno, pues cualquiera de esas dos maneras sería válida para justificarlo. Bien, entonces, como nos sobra una ecuación, que luego verificaremos que es correcta, pues yo quitaría la última fila de esta matriz y lo resolvería, pues ahora nos piden en el último apartado, calcular cuál es el precio de cada tipo de vino. Por lo tanto, había que resolver. Así que voy a trabajar con una matriz que va a ser una matriz con 3 ecuaciones, 3 incógnitas. Es decir, voy a quitar la última fila porque es redundante. Entonces, vamos a hacer, por ejemplo, vamos a coger la primera, 1, 0, 1, 21, 0, 4, 5, es 85, y la última dejaríamos 3, 2, 0, 67. He cogido estas porque ya tenían algún 0, ¿vale? Podríamos haber cogido, pues, las dos primeras y la última. Cualquier combinación sería válida mientras tengáis tres ecuaciones que sean linealmente independientes. Vale. Bueno, pues ahora que ya tenemos la matriz que hemos de resolver, pues lo que vamos a hacer es aplicar el método de Gauss. Fijaros que yo aquí ya tengo un 0 y aquí tengo un 1. Por lo tanto, me gustaría tener aquí un 0. Entonces, lo que voy a hacer es coger la fila 3 y vamos a hacer la fila 3 y le vamos a restar tres veces la fila 1. Nos quedaría un sistema equivalente, una matriz equivalente. La primera la dejáis igual, 1, 0, 1, 21. La segunda sería la misma, 0, 4, 5, 85. Y en la última hacemos 3 menos 3, que es 0. 2 menos 3 por 0, que es 0, me queda 2. Y 0 menos 3, aquí dio un menos 3. Y la última sería 67 menos 3 por 21, ¿vale? 3 por 21 son 63, pues 67 menos 63 os tiene que dar 4. Y esta sería la primera iteración, ¿vale? Bien, ahora podemos hacer una segunda iteración. Podemos coger la fila 3 y hacer dos veces la fila 3 menos la fila 2, ¿vale? Y nos quedaría, pues, un sistema equivalente, ¿no? 1, 0, 1, 21. La segunda fila la dejo igual, 0, 4, 5, 85. Y la última fila sería 0. Aquí estoy haciendo 4 menos 4, que es 0. Aquí tendríamos menos 6. Fijaros que estoy cogiendo este por 2 y le estoy restando el de arriba. Por lo tanto, esto sería menos 6 menos 5. Eso es menos 11. Y la última sería 8 menos 85, ¿vale? 8 menos 85 os va a quedar menos 77, creo. ¿Vale? 8 menos 85, déjadme pensar. Sí, correcto, menos 77. Vale, pues ya hemos conseguido el objetivo, que era triangular la matriz. Y ahora podemos partir de la última ecuación, que sería menos 11 por z es igual a menos 77. Y de aquí sacaríais el valor de z, que os tiene que dar 7. 77 entre 11, ¿no? Ya tenemos 1. Z vale 7. En este caso serían los euros del vino rosado, ¿vale? Ahora podemos irnos a la segunda ecuación. Vale, la segunda ecuación sería 4 veces i es igual a 85 menos 5 veces 7, que son menos 35. 5 por 7, 35 y está restando, ¿vale? Bien, pues si hacéis este cálculo, esto os quedaría i es igual a 85 menos 35, que da 50. 50 entre 4, pues esto os tiene que dar 12,5, ¿no? Vale, ya tenemos el valor de la i. Y ahora os vais a la primera ecuación y despejáis la x. La x sería 21 menos la z. 21 menos 7. Y 21 menos 7 os tiene que dar 14. ¿Vale? Así que ya tenemos el valor de la x, de la i, de la z. Y ya lo podéis poner aquí. El vino tinto costaba 14 euros la botella. El vino blanco costaba 12,50 euros la botella. Y el vino rosado costaba 7 euros la botella. Además podéis confirmar que esta ecuación es válida para la ecuación que habíamos tachado, que era esta. Es decir, si yo multiplico 2 por 14, le sumo 4 por 12,50 y le sumo 7, podéis confirmar que os tendría que dar 85. Con lo cual esta ecuación era una ecuación linealmente dependiente con las demás y no aportaba nada. Por eso la podíamos tachar. Y por eso podíamos trabajar solamente con 3 ecuaciones, con 3 incógnitas. Bueno, pues con esto creo que ya hemos resuelto el primero. Venga, vamos con el siguiente. El siguiente ejercicio, problema 2, es un problema de matrices. Nos dicen que tenemos las matrices de A de dimensión 3 por 3, que satisface esta ecuación, que 3 por A más la identidad es A elevado al cuadrado. Y es la matriz identidad de dimensión 3 por 3. Me piden calcular la expresión de la matriz inversa de A. Bueno, cuando os pidan esto, podéis utilizar la propiedad de la matriz inversa. Que una matriz cualquiera, cuadrada de 3 por 3 por su matriz inversa, nos tiene que dar la matriz identidad. Y que esto además lo podéis multiplicar de las dos maneras que vosotros queráis. Haciendo A por A a la menos 1 o A a la menos 1 por A. Vale, entonces, fijaros que yo tengo aquí la matriz identidad. Podríamos despejar la matriz identidad pasando 3A al otro lado restando. Y quedaría algo así como A cuadrado menos 3 veces A es igual a la matriz identidad. Ahora, me interesa sacar fuera la A como factor común. Si yo saco A fuera como factor común multiplicando por la izquierda, por ejemplo, pues quedaría A menos 3 veces la identidad. Y esto sí. También podríais haber sacado la matriz A por la derecha. Fijaros que sería lo mismo. A menos 3 veces la identidad por A también es la matriz identidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues que acabamos de encontrar una matriz que multiplicada por A por la izquierda o por la derecha nos da la identidad. Así que A a la menos 1 sería A menos 3 veces la identidad. Esta es mi matriz inversa de A. La pongo por aquí, por si lo necesitamos luego. Bueno, pues esto es lo que teníais que justificar. También podéis justificar que va a existir la inversa. Esto es válido siempre que la matriz A a menos 1 exista. ¿Cómo se puede justificar que existe? Bueno, pues podéis coger, por ejemplo, de esta ecuación que tenemos aquí, sacar el determinante a ambos lados. Si yo saco aquí el determinante, esto es una matriz de 3 por 3, esto es una matriz de 3 por 3. Y esto es la matriz identidad. El determinante de la matriz identidad es 1. Y esto, por las propiedades de los determinantes, sería el determinante de A por el determinante de A menos 3 veces la identidad. Yo no sé lo que vale el determinante de A. Pero sí que sé que esto vale 1. Si el producto vale 1, el determinante de A no puede ser 0. Así que el determinante de A tiene que ser diferente de 0. Con lo cual acabo de justificar que existe A a menos 1. Porque A es una matriz cuadrada de 3 por 3 con un determinante diferente de 0. Así que queda justificado también que esta matriz tenía inversa. Y como veis, no necesito conocer qué vale la matriz en cuestión. Muy bien. Bueno, pues con esto hemos calculado la expresión de la matriz inversa de A. Que sería esta de aquí. Bien, esto lo dejamos. Vamos a ver qué más nos pedían. Nos pedían, dada la ecuación matricial A más 3A por X es igual a 5 veces la identidad. Donde A es una de las matrices del enunciado. Calcular en función sólo de la matriz A, no de su inversa. Y de la identidad Y, la matriz X. ¿Qué dimensión tiene la matriz X? Justifica la respuesta. Vamos a ver. Bueno, lo primero. Partimos de esta ecuación. 5Y, ¿vale? Yo lo que quiero de aquí es despejar qué vale X. ¿Vale? Para despejar qué vale X, pues cosas que puedo hacer. Pues esta matriz A que está aquí multiplicando. Perdón, que está aquí sumando. La podéis pasar al otro lado restando. Tendríamos 3A por X. Es 5 veces la identidad menos la matriz A. 3 es un número, ¿vale? Y este número puede pasar dividiendo sin problemas. Me quedaría A por X es un tercio por 5 veces la identidad menos A. Ahora, podemos multiplicar por la izquierda ambos lados por la inversa de A. A la menos 1 por A por X va a ser a la menos 1 por todo lo que tenéis en este lado. El 3 es un número, así que lo dejo abajo, por 5 la identidad menos A. ¿Vale? ¿Y qué es a la menos 1 por A? Pues por la propiedad de la matriz identidad, de la matriz inversa, perdón. Esto es la matriz identidad. La matriz identidad por X es X. Así que tenemos que X es a la menos 1 partido 3 por 5 veces la identidad menos A. Vale, ya hemos llegado hasta aquí. Sigo. ¿Vale? Ya puedo borrar todo esto. Sigamos a partir de aquí. Multiplicáis, ¿vale? Me quedaría el 1 tercio lo dejo fuera. Y me queda A la menos 1 por 5 veces la identidad. Eso es 5 veces A la menos 1. Y A la menos 1 por menos A. Eso es menos la matriz identidad. ¿Vale? Y ahora donde vea lo que vale A la menos 1, pongo lo que vale. ¿Vale? Ya que lo hemos calculado, pues vamos a poner... Esto sería 1 tercio por 5 veces esto. 5 veces A menos 3 por 5, que son 15 veces la identidad, menos la identidad. Y ahora ya lo podéis separar. Me quedaría 5 tercios por A menos 15. Menos 15 menos 1 es menos 16, pues menos 16 tercios por la matriz identidad. Y ya hemos dejado lo que vale la matriz X en función de la matriz A y en función de la identidad, que es lo que nos pedían aquí. ¿Vale? Ahora, ¿qué dimensión tiene esta matriz? Bueno, pues esta matriz, estamos haciendo una operación. De una matriz de 3 por 3, multiplicada por un número, con lo cual no cambia la dimensión. Y le estamos restando otro número por una matriz de 3 por 3. Con lo cual la dimensión de X sería 3 filas por 3 columnas, 3 por 3. ¿Vale? Bien, con esto ya hemos hecho el apartado B. Y ahora vamos con el último apartado. Vale, en el último apartado nos daban una matriz A y decalcula todas las matrices de esta forma, tales que cumplan las condiciones del enunciado. Es decir, que cumplan esta condición. Bueno, pues aquí yo lo que haría es aplicar esto literalmente. Es decir, hacer 3 veces la matriz A más la matriz identidad e igualarlo con A al cuadrado. ¿Vale? Entonces vamos a calcular primero al cuadrado, que sería A por A. Pues venga. A 1 0, 1 B 0, 0 0 C. Y lo multiplicáis por ella misma. A 1 0, 1 B 0, 0 0 C. ¿Vale? Dejadme que repase que lo he copiado bien. Bueno, pues primera fila por primera columna sería A por A más 1 por 1 más 0 por 0. Es decir, que aquí nos quedaría un A al cuadrado más 1. ¿Vale? Primera por segunda me quedaría A más B más 0. Así que aquí va A más B. Y primera tercera me daría 0. Segunda primera me quedaría A más B más 0. Aquí va A más B. Segunda segunda me quedaría 1 más B cuadrado más 0. Seguimos multiplicando. Y como veis, pues tendríamos segunda fila, segunda columna. 1 por 1 más B por B. Como decía, pues 1 más B cuadrado. Segunda tercera me quedaría 0 más 0 más 0, que es 0. Tercera primera sería 0 más 0 más 0, 0. Tercera segunda, 0 más 0 más 0, 0. Y tercera tercera, 0 más 0 más C por C, que es C cuadrado. Vale, ya hemos calculado A elevado al cuadrado. Por otro lado, tengo que calcularme que vale 3A más la matriz identidad. Vale, pues 3 veces A más la identidad nos quedaría. 3 veces la matriz A es multiplicar todos los elementos de la matriz por el número 3. Por lo tanto, 3A, 3, 0, 3, 3B, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 3C. Y a esto le tenéis que sumar la matriz identidad de orden 3, que es 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Bueno, pues nos va a quedar también una matriz de orden 3, ¿no? Nos quedaría por aquí 3A más 1, 3, 0, aquí 3, 3B más 1, 0, 0, 0, 0, y 3C más 1. Vale, ¿y ahora qué voy a hacer? Pues igualar las dos cosas. Es decir, vamos a igualar por un lado 3 por A más I, que me quedaría 3A más 1, 3, 0, 3, 3B más 1, 0, 0, 0, 0, y aquí 3C más 1. Y lo igualáis con al cuadrado, que era A cuadrado más 1, A más B, 0, A más B, 1 más B cuadrado, 0, 0, 0, 0, y C al cuadrado. Perfecto. Vale, ¿ahora qué tenemos que comprobar? Bueno, pues que si dos matrices son iguales, todos sus elementos tienen que coincidir, tienen que ser iguales. Con lo cual nos va a quedar una serie de ecuaciones. La primera ecuación sería que 3A más 1 ha de dar lo mismo que al cuadrado más 1. El 1 se va con el 1 y nos queda esto, A cuadrado menos 3A es igual a 0. Si yo saco factor común A, me queda A por A menos 3 es igual a 0, y esto tiene dos posibles soluciones. O A vale 0, o A vale 3. ¿Vale? Luego tenemos otra ecuación, que es A más B es igual a 3. ¿Vale? Bueno, pues ya dependerá de lo que valga la A. Fijaros, si la A vale ese 0, la B valdría 3, pero si la A vale 3, la B vale 0. Luego teníais otra, que era idéntica a esta, que sería 3B más 1 es igual a 1 más B cuadrado. Es exactamente la misma ecuación que con la A, y tendríais que B cuadrado menos 3 veces B es igual a 0. Y sacando factor común, pues también obtendríais las mismas posibles soluciones. O la B vale 0, o la B vale 3. ¿Vale? Y nos queda una, por verificar, que es la última ecuación que veis en este último elemento, ¿no? En el elemento 3,3 de la matriz, que era que C cuadrado tiene que ser 3C más 1. Vale, pues vamos a hacer este, lo hago por aquí. Si C cuadrado tiene que ser igual a 3 veces C más 1, pues aquí nos queda una ecuación de segundo grado. C cuadrado menos 3C menos 1 es igual a 0. Vale, pues esto sería menos B más menos raíz de B al cuadrado, que sería 9, menos 4 por A por C, pues me queda aquí más 4. Y todo esto dividido entre 2 veces A, que es 2. Bueno, pues esto tiene dos posibles soluciones. 3 más menos, la raíz de 9 más 4, que es 13, partido por 2. Bueno, pues ahora hay que poner todas las posibles soluciones, ¿vale? Todas, todas, todas. Pues venga, vamos a ver cómo quedaría esto. Primera solución, solución posible 1. Podría ser que la A fuera 0, que la B entonces debería ser 3. Y que la C fuera, pues esta solución, podéis cogerla positiva, por ejemplo, ¿no? 3 más la raíz de 13, partido de 2. Podríamos tener lo mismo, que la A valga 0, que la B valga 3. Pero aquí tener la solución con un menos, ¿no? 3 menos raíz de 13, partido por 2. Podríais tener una tercera solución, que fuera que la A valiese 3. Pero si la A valiese 3, la B valdría 0. Y aquí podéis coger, pues para la C, la solución con el más. 3 más raíz de 13, partido 2. Y la cuarta y última combinación sería que la A valga 3, que la B valga 0. Y que la C valga 3 menos raíz de 13, partido por 2. Bueno, pues estos son todos los posibles valores de A, B y C, que cumpliría esta matriz, para que satisfaga la condición del enunciado, como nos decían, ¿vale? Bueno, pues ya hemos hecho este, vamos a pasar al siguiente. El siguiente ejercicio es de geometría. Nos dicen que consideremos los puntos A, B y C, calcular el punto D tal que A, B, D, C sea un paralelogramo, ¿vale? A, B, D, C. A ver, en principio cuando uno, cuando nosotros nos indican un paralelogramo, el orden del paralelogramo es importante. Es decir, si a mí me están diciendo A, B, D, C, esto va en orden, ¿no? Si empezamos aquí con A, aquí con B, pues aquí podría estar el punto D y aquí podría estar el punto C, ¿vale? Entonces este sería el paralelogramo que me están diciendo. Se supone que estos lados son paralelos, ¿vale? Es decir, que A, C es paralelo A, B, D y que A, B es paralelo A, C, D. Otra persona podría interpretar que, bueno, pues, ¿por qué tiene que ser en este orden? ¿No podría estar el punto D en este lado? También sería un paralelogramo, ¿no? Fijaros que esto también sería una solución posible. Pero como a mí me dicen A, B, D, C, pues yo interpreto que tengo que seguir este orden, A, B, D y C, ¿vale? Entonces yo lo que haría es calcularme cuál es el vector A, B, ¿vale? Empezando en A y acabando en B, y sumarle este vector al punto C. ¿Para qué? Pues para acabar justamente en D, ¿no? Entonces el punto D lo podéis obtener sumando al punto C el vector A, B. Si alguien en lugar de sumar lo ha restado, acabaría aquí detrás, ¿vale? Y también podría ser una posible solución, pero como me lo ordenan de esta manera, pues yo creo que se refieren a este, ¿vale? A este paralelogramo en concreto, este y este, ¿vale? Bien, entonces vamos a hacer este cálculo C, bueno, pues es el punto menos 1, 2, 1, y ahora le sumáis el vector AB, que me voy a calcular por aquí. Bueno, pues esto sería B menos A, que sería el punto B, 2, menos 1, 3. Le restabais el punto A, que es el 0, 0, 0, con lo cual os queda 2, menos 1, 3. Vale, así que a esto le sumamos 2, menos 1, 3. Bueno, pues si hacéis este cálculo, menos 1 más 2 es 1, 2 menos 1 es 1, y 1 más 3 es 4. Y ya tendríais el punto B, ¿vale? Muy bien, ¿qué más nos pedían? Nos pedían calcularnos el vector, perdón, calcular uno de los puntos E del espacio, de manera que la recta AE sea perpendicular al plano ABC y que la distancia entre los puntos A y E sea 1, ¿vale? Entonces, vamos a volver a dibujar. Si esto fuera el triangulito, y este es el plano que los contiene, el plano pi, este es el punto A, el punto B y el punto C, fijaros que yo tengo dos vectores directores de este plano, dos vectores que están seguro, seguro contenidos en el plano, ¿vale? Y haciendo el producto vectorial, podría sacar uno perpendicular, ¿vale? Que será el vector normal del plano, ¿vale? Aquí se forma un ángulo de 90 y aquí también. Bien, este vector va a ser el vector de una recta perpendicular al plano que la puedo hacer pasar por el punto A. Y yo lo que quiero es obtener un punto E que esté o bien por encima, pero también podría estar por debajo, ¿no? Por aquí, E', que esté a una distancia de una unidad. Bueno, pues tenéis varias maneras de hacer esto. Podéis sacar este vector, calcular su vector unitario, multiplicarlo por uno, que sería simplemente una unidad, y sumárselo al punto A, hacia arriba y hacia abajo. Y os daría estas dos soluciones. O podéis sacar la ecuación de esta recta genérica, la recta T, coger un punto A que esté sobre esa recta y decir que el vector AE tiene que tener módulo de una unidad. Son dos maneras de hacerlo, pero al final os va a dar el mismo resultado. Pues venga, vamos a calcular primero cuál es este vector, vector director de esta recta VT, que en el fondo es el vector normal del plano pi y que podríais obtener haciendo el producto vectorial del vector AB por el vector AC. Bueno, el vector AB ya lo teníamos, nos falta calcular el vector AC. Pues esto sería el punto C menos el punto A. C sería menos uno, dos uno, le restabais el punto A que es el cero, cero, cero. Y os queda el menos uno, dos, uno. Vale, hacemos este producto vectorial. Y JK, ponéis el vector AB, dos, menos uno, tres. Podéis el vector AC, menos uno, dos, uno. Vale, y hacemos este determinante. Pues nos quedaría la componente I, sería menos uno, menos seis, menos siete. La J sería dos más tres, que es cinco, pero cambiado de signo es menos cinco. Y la K sería cuatro menos uno. Cuatro menos uno es tres. Pues bien, este es el vector. Este vector, como digo, es un vector perpendicular al plano que contiene a los puntos A, B y C. Pero, obviamente, este vector no tiene módulo uno. Podríamos normalizarlo. ¿Vale? Podemos coger un vector normal, ¿vale? Que vamos a llamar, pues, vector U sub T, por ejemplo, que sería el vector VT entre el módulo de este vector VT. Es decir, el menos siete, menos cinco, tres. Lo dividís entre el módulo, que sería la raíz cuadrada de menos siete al cuadrado, que es cuarenta y nueve, más menos cinco al cuadrado, que es veinticinco, más tres al cuadrado, que es nueve. Bueno, pues sumáis esto. Cuarenta y nueve más nueve serían cincuenta y ocho. Cincuenta y ocho. ¿Lo he dicho bien? Cincuenta y ocho, no. Sesenta y ocho, perdón. Sesenta y ocho más veinticinco. Mejor lo hago con la calculadora, que me estoy liando yo solo. Cuarenta y nueve más nueve, más veinticinco. Ochenta y tres da. Vale. Pues lo dejaríais así. Por ejemplo, este sería el vector menos siete partido por la raíz de ochenta y tres. Menos cinco partido por la raíz de ochenta y tres. Y tres partido por la raíz de ochenta y tres. Y este vector, podéis verificarlo, que su módulo vale uno, porque lo hemos obtenido normalizando el vector de esta recta T. Entonces, si yo, desde el punto A, sumo este vector, una unidad para arriba, o una unidad para abajo, obtendríais las dos posibles soluciones. Es decir, el punto E sería el punto A más ese vector U de T y el punto E' sería el punto A menos ese vector U de T. Pues bien, esto es lo que había que hacer. Entonces, si lo sumáis, os quedaría el punto E, sería el menos siete partido por raíz de ochenta y tres, menos cinco partido por raíz de ochenta y tres, y tres partido por raíz de ochenta y tres. Esto era una posible solución. Bien, si en lugar de sumar restáis, pues os quedaría lo mismo, pero cambiado de signo, porque el punto A era el cero, 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 con lo cual esto era siete partido por raíz de ochenta y tres, cinco partido por raíz de ochenta y tres, y menos tres partido por la raíz de ochenta y tres. Vale, y con esto ya lo tendríais calculado. ¿Otra manera de hacerlo? Pues como digo, a partir del vector de la recta, fijaros que hay otra manera, sacar esta recta T en su forma paramétrica. La X sería el punto A más lambda veces un vector, o sea, menos siete lambda. La Y sería punto A menos cinco lambda y la Z sería el punto cero más tres lambda. Entonces, si yo digo que el punto E es un punto genérico de esta recta, es decir, es el punto menos siete lambda, menos cinco lambda, tres lambda, y digo que el vector AE tiene que tener un módulo de una unidad, ¿vale? Y el vector AE sería, pues, el mismo, ¿no? Porque estoy restando el cero, cero, cero. ¿Vale? Pues el módulo de este vector tendría que dar uno. Y os quedaría lo mismo, porque fijaros que os va a quedar el valor absoluto de lambda, que sería todo al cuadrado dentro de una raíz, lo podéis sacar fuera, por la raíz cuadrada de 49 más 25 más 9, que es la raíz de 83. Así que, os quedaban dos posibles soluciones. Lambda podría ser 1 partido por raíz de 83 o menos 1 partido por raíz de 83. De ahí las dos soluciones de los dos puntos que hemos obtenido, ¿no? Es exactamente lo mismo. Entonces, si cogéis la positiva, os quedaba el primer punto. Si cogéis la negativa, os quedaba el segundo punto. Eran dos maneras diferentes, pero igualmente válidas de hacerlo. Y si a alguien se le ocurrió de otra manera, con un plano, etc., pues también sería válido. Muy bien. Bueno, pues ya hemos calculado todo esto, que era lo que nos pedían en el apartado B. Y en el último apartado nos decían, escribe la ecuación de uno de los planos paralelos al plano ABC que dista una unidad de este. ¿Vale? Bueno, pues ahora me están pidiendo un plano que o bien pasa por el punto E o bien que pase por el punto E' el que vosotros queráis. Como me dicen, uno de los planos, uno, ¿vale? Pues voy a coger π' el que estaba pasando por el punto E de arriba. ¿Vale? Entonces, ¿qué necesitáis? Necesitamos el vector normal del plano, pero ese vector coincide con el vector VT, ¿vale? Y ese plano que estamos buscando, π', tendría esta forma. Menos 7 por X, menos 5 por Y, más 3 por Z, más D, igual a 0. ¿Vale? ¿Cómo queremos que pase por el punto E? Y el punto E ya lo habíamos calculado, ¿no? El punto E, recordad, que era el punto, lo voy a escribir aquí, menos 7 partido raíz de 83, menos 5 partido raíz de 83, y 3 partido raíz de 83. Pues ahora, solo tenéis que sustituir el punto E en la ecuación del plano para que lo cumpla, ¿vale? Me quedaría menos 7 por menos 7, 49, partido por la raíz de 83. Menos 5 por menos 5 es más 25, partido por la raíz de 83. 3 más 3 por 3, que es 9, partido por la raíz de 83, más D, es igual a 0. ¿Vale? Esto nos quedaría, sumando lo mismo de antes, la D sería menos 83 partido por raíz de 83. Y si la racionalizáis multiplicando arriba y abajo por raíz de 83, pues os quedaría menos la raíz cuadrada de 83. ¿Vale? Pues este era el valor de la D para este plano. El de abajo sería lo mismo, pero en lugar de con un menos, con un más. ¿Vale? Así que ya podemos escribir la ecuación del plano pi prima, que sería menos 7X menos 5Y más 3Z más D, que es esto, menos la raíz de 83, es igual a 0. Muy bien, pues con esto ya hemos acabado este de geometría. Venga, vamos a pasar al siguiente. Vale, el siguiente ejercicio también es de geometría, como veis, iba de posiciones relativas. Y nos dicen, discute, según los valores de A y de B, parámetros reales. es la posición relativa de los planos. ¿Vale? Entonces, claro, aquí me están dando dos planos en forma de ecuaciones. ¿Vale? Que lo más fácil, vamos a poner los dos, pi 1, vamos a ponerlo de color negro mejor, pi 1, ¿qué sería? Pues es 3X más A por I menos Z igual a 1 y pi 2 que sería 6X más I menos 2 veces Z es igual a B. Vale, me dicen, discutir según A y B la posición relativa, si son coincidentes, paralelos o se cruzan. Y en el último caso, es decir, si se cruzan, especifica si lo hacen perpendicularmente. Vale, vamos a ver, para que estos planos sean paralelos o coincidentes, debemos comprobar que las componentes de A, B, C y D sean proporcionales, es decir, si hago 6 partido 3, me tiene que dar lo mismo que 1 partido por A y me tiene que dar lo mismo que menos 2 partido por menos 1. Si además me da lo mismo que B partido por 1, además de ser paralelos, serían paralelos y coincidentes. Entonces, de aquí, fijaros que 6 entre 3 da 2 y menos 1 entre menos 1 da 2. Con lo cual, 1 partido por A tiene que darnos 2. Así que, la A tendría que valer un medio. ¿Vale? Y si se tiene que cumplir también la última condición, B tiene que ser igual a 2. ¿Vale? Si B vale 2, pues además serían coincidentes. Entonces, a partir de estos resultados ya podéis empezar a discutir. Primer caso, a ver, si A vale 1 medio y B es diferente de 2, pues estamos ante el caso en que los planos serían paralelos pero no serían coincidentes, claro, paralelos. Si A es igual a 1 medio y además B es igual a 2, pues serían el mismo plano. Por lo tanto, serían planos coincidentes. y si la A es diferente de 1 medio, me da igual lo que valga la B para todo valor de B cualquiera. Estos planos serían secantes. Se cortarían. ¿Vale? Pues bien, esa sería la condición. Si la A es diferente de 1 medio, serían secantes independientemente del valor de la B. Ahora me dicen, en el último caso, en el que sean secantes, especifica si lo hacen perpendicularmente. Bueno, si lo hacen perpendicularmente, el vector normal del plano pi 1, que sería el 3A menos 1, y el vector normal del plano pi 2, que es el 6, 1 menos 2, deberían ser perpendiculares. ¿Vale? Entonces, vamos a ver si cumplen esa condición. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo el producto escalar y mirando si se puede anular. Vale, pues haciendo el producto escalar de n pi 1 por n pi 2, nos quedaría 3 por 6, 18. a por 1, a. Y menos 1 por menos 2, más 2. ¿Esto puede valer 0? Sí. ¿Cuándo? Pues cuando la A valga menos 20. Con lo cual, si A es igual a menos 20, pi 1 y pi 2 son secantes y además son secantes y perpendiculares entre sí. Perpendiculares. ¿Qué es lo que nos pedían calcular en el primer apartado? Muy bien, pues ya tenemos el primero. Bien, ahora vamos con el segundo apartado que no tenía nada que ver con el anterior. ¿Vale? En el apartado B nos daban otras ecuaciones de otras, de otro, de un plano y de una recta. En la ecuación del plano, como veis, está en forma paramétrica y la de la recta está en forma continua. Y me piden calcular la ecuación de la recta perpendicular al plano pi que pasa por el punto de corte entre la recta S y el mismo plano pi. ¿Vale? Y alfa y beta son valores reales cualquiera, son mis parámetros. ¿Vale? Bueno, yo lo primero que haría es, como de este plano yo puedo sacar un vector, bueno, puedo sacar dos vectores directores y un punto, pues vamos a sacar eso, un punto del plano. Pues, si hacéis alfa igual a cero y beta igual a cero, os quedaría el punto 2, 0, 1. Perdón. Ay, lo siento. ¿Qué pasa con el vector? Bueno, pues un vector u sub 1 sería lo que está multiplicando alfa. En este caso, el 4 4, 0, 1. Y otro vector, pues lo que tenéis multiplicando a beta, ¿no? Que sería el menos 1, 3, 0. Vale, con esta información yo me puedo calcular la ecuación de mi plano en forma implícita, que es lo que más útil me parece en este caso. Vale, pues haríamos un determinante, x menos el punto y menos el punto z menos el punto, el primer vector que es el 4, 0, 1 y el segundo vector que es el menos 1, 3, 0. Como estos tres vectores tienen que ser coplanarios, este determinante, luego hablamos a cero y lo resolvemos. Vale, nos quedaría x menos 2, 0, menos 3, o sea, esto sería menos 3 por x menos 2. Luego vendría la y que está en una posición impar. Quitáis fila y columna y me queda 0 menos menos 1, o sea, 1. Vale, luego vendría z menos 1, que está en una posición par, quedaría 12 menos 0, es decir, esto por 12 igualado a 0. Vale, lo desarrollamos un poco, me quedaría menos 3x más 6 menos y más 12 veces z menos 12 igual a 0, o menos 3x menos y más 12 z y 6 menos 12 menos 6 igual a 0. Lo podéis dejar así, o podéis dejar uno que sea proporcional a este, por ejemplo, a mí me gusta dejarlo de manera que la x sea positiva, pues el plano que me pedían era 3x más y menos 12 veces z más 6 igual a 0. Vale, ya tenéis aquí la ecuación del plano que nos pedían. Vale, ya puedo borrar esto. Ahora, me piden la recta perpendicular al plano que pasa por el punto de corte entre s y el plano, así que necesito encontrar el punto de corte. Pues bien, vamos a sacar la ecuación, las ecuaciones paramétricas de la recta s, que en este caso pues sería el punto 1 más 2 veces lambda, la y sería 0 más 2 lambda, y la z sería 1 menos lambda. Vale, fijaros bien, esto es 1 más 2 lambda, 2 lambda, y la y era 1 menos lambda. Estoy cogiendo el punto y el vector directamente de la forma continua de la recta. Y esto es para todo valor de lambda que sea un número real. Para encontrar la intersección, vale, ese punto de intersección lo vamos a llamar y, que es la intersección de la recta s con el plano pi, solo tenés que sustituir las paramétricas en la ecuación del plano. Así que me quedaría 3 por x, que es 1 más 2 veces lambda, más i, que es 2 veces lambda, menos 12 por z, que es 1 menos lambda, más 6, es igual a 0. Vale, desarrollamos esto un poquito, me quedaría 3 más 6 lambda, más 2 lambda, menos 12, más 12 veces lambda, más 6, igual a 0. Vale, agrupamos todos los términos que llevan lambda, me quedaba 8 y 12, 20 lambda, y agrupamos todos los que no llevan lambda. ¿Qué me quedaría aquí? Pues menos 12 más 6, que es menos 6, menos 6 más 3, es menos 3. Y de aquí sacabais el valor de lambda. Lambda sería 3 partido por 20, si no me he equivocado. Vale, a partir de aquí, pues ya tenemos la ecuación del plano, perdón, del punto de intersección. La i sería 1 más 2 veces lambda, es decir, 1 más 2 veces esto, que sería, pues, 3 partido por 10, ¿no? 2 veces lambda, que sería 3 partido por 10, y 1 menos lambda. Vale, 1 menos lambda serían 20 veinteavos menos 3 veinteavos. Vale, vamos a simplificar esto a ver cómo queda. El punto de intersección sería 10 más 3, 13, 13 décimos, 3 décimos, y 17 veinteavos. Perfecto, ya tenemos el punto de intersección. Ahora, como tengo el punto de intersección y tengo el vector normal del plano pi, que sería el 3, 1 menos 12, pues, ya solo tenemos que escribir la ecuación de la recta, que era perpendicular y que pasaba por este punto de intersección. Esa recta, la vamos a llamar recta T, por ejemplo, tendría, por ecuaciones paramétricas, pues, vamos a ver, la x sería el punto de intersección. el punto 13 partido 10 más mu veces el vector, o sea, más 3 veces mu. Aquí le estoy poniendo mu para no poner el mismo parámetro lambda que la otra recta, pero podéis poner la letra que queráis. Vale, la y, que sería 3 décimos más 1 por mu, más mu. Vale, y la z que sería el punto, que es 17 veinteavos, más menos 12 por mu, menos 12 veces mu. Muy bien, y esto es para todo valor de mu real. Así que ya tenemos aquí la ecuación de la recta en forma paramétrica que me pedían en este apartado B. Muy bien, pues venga, vamos a pasar con el siguiente ejercicio. El ejercicio 5 es un ejercicio de optimización. Vale, nos dicen que queremos vallar un campo rectangular. Pues venga, vamos a dibujar aquí un rectangulito. Más o menos. Utilizando diferentes materiales en cada lado. Empezando por el fondo del campo. Bueno, pues para mí el fondo del campo es esto. Lo voy a medir. X y esto sería Y. Me dicen, moviéndonos alrededor de este en el sentido contrario a las agujas del reloj, o sea, que me mueva de esta manera. Vale, me dicen, el coste del material para cada lado. Vale, este sería de 6 euros el metro. Este de aquí sería 9 euros el metro. este de aquí delante. Este de aquí delante sería 12 euros el metro. Y este de aquí 14 euros el metro. Vale, eso es lo que entiendo yo. Si tenemos que gastar exactamente 1000 euros para comprar el material del cercado, determina las dimensiones del campo que maximizarán el área encerrada. Vale. Bueno, lo primero, la condición del precio. Vale, yo me estoy gastando 6 por X más 6 más 12 por X más 9 por Y más 14 por Y y esto me da 1000 euros. Vale. Esto para empezar. Entonces, aquí pues podemos agrupar términos. Esto sería 18X y esto tiene que dar pues 23 por Y es igual a 1000. Y de aquí pues podemos despejar por ejemplo la Y. Esto sería 1000 menos 18 por X partido por 23. Vale, ya tenéis la Y relacionada con la X. Ahora, ¿cuál sería el área o la superficie de esto? Pues el área es la base por la altura, X por Y. Pero lo podemos dejar indicado en función de solamente la incógnita X. ¿Vale? Que sería pues el ancho, si queréis. Vale, pues sería X por Y ¿qué vale esto? Así que esto sería X por 1000 menos 18X partido por 23. Podéis desarrollar esto un poquito que nos quede más simplificado. Pues 1000 partido 23 por X menos 18 partido 23 por X al cuadrado. Y esto, como veis, es una función de X donde sabemos que la X pues va a tener que ser un número mayor que 0 ¿vale? Porque si no, no sería la dimensión de un rectángulo. Bien, a partir de aquí nos piden encontrar cuál es el área máxima. Dimensiones para que el área sea máxima. Pues venga, derivamos. La primera derivada sería 1000 partido 23 menos bajo el 2 me queda 36 partido 23 por X ¿vale? Igualamos a 0 y despejamos la X me quedaría el 23 se va pues algo así como 1000 partido por 36 1000 partido 36 ¿vale? Esto lo podéis simplificar pues dividiendo todo entre 4 sería lo mismo que 250 partido por 9 y esto tiene unidades de metros. Ahora, ¿cómo sé yo que este valor se corresponde a un valor máximo de mi área? Pues para esto podéis volver a derivar que era fácil volver a derivar porque teníamos una primera derivada facilita y hacemos la segunda derivada. La segunda derivada nos quedaría menos 36 partido 23 que era el valor que yo he encontrado y de hecho en todos los valores esta segunda derivada es negativa. ¿Cómo la segunda derivada es negativa? Quiere decir que esto tiene una curvatura negativa y por lo tanto ese valor donde la primera derivada se anulaba se corresponde a un máximo así que sí acabamos de justificar que era un máximo y ahora que ya tenéis claro cuál es el valor de la x pues os podéis calcular el valor de la y sustituyendo la y sería 1000 menos 18 por la x pero la x eran 250 partido 9 y todo esto está dividido entre 23 vale pues hacéis estos cálculos aquí os quedaría un 2 2 por 250 es 500 1000 menos 500 500 pues 500 partido por 23 así que creo que ya lo tenemos todo la x daba 250 partido por 9 metros que lo podéis meter en la calculadora a ver qué da y la y a mí me ha quedado 500 partido por 23 metros no nos pedían cuál era el área máxima pero si lo pidiesen pues era multiplicar x por y y ya está bueno pues este era el problema de de optimización vamos con el problema 6 problema 6 de análisis vale nos daban una función como veis aquí definida a trozos vale para x menor o igual que 0 entre 0 y 1 y mayor que 1 calcular los valores de a y b para los que la función es continua bueno pues el primer tramo vemos que es una función continua por ser suma de funciones continuas porque estamos sumando una exponencial que es continua más un número que es continuo la segunda es un polinomio con lo cual también es continua y la tercera es una trigonométrica más un polinomio que también es continua esto lo tenéis que decir por ser suma de funciones continuas la función es continua allí donde está definida pero podríamos tener un problema en el 0 y en el 1 entonces vamos a imponer la continuidad en 0 y en 1 vale pues en x igual a 0 que pasaría que tiene que coincidir el límite cuando x tiende a 0 por la izquierda que cogeríamos la de arriba b por elevado a x más a más 1 y este límite os va a dar b por elevado a 0 que es 1 más a más 1 pues bien esto tiene que valer vamos a ver b más a más 1 ¿no? con el límite cuando nos acercamos al 0 por la derecha y a la derecha del 0 pues cogéis la función que está en medio ¿no? a por x al cuadrado más b por x más 3 esto evaluado en el 0 pues os va a quedar 3 veces b y además tenemos que mirar dónde está el 0 ¿dónde está x igual a 0? pues arriba con lo cual esto también coincide con la función evaluada en el 0 y esto tiene que valer lo mismo para que la función sea continua con lo cual me quedaría que b más a más 1 es igual a 3 veces b ¿vale? o si preferís pues podíais pasar esto al otro lado y simplificar esto un poquito ¿vale? pero bueno en principio creo que esto es correcto me quedaría que la a es igual a 2 veces b menos 1 ¿no? ya tenemos una relación entre la a y la b de momento ¿vale? ahora vamos a imponer la continuidad en el 1 también ¿no? en x igual a 1 para que esta función sea continua pues si yo me acerco al 1 por la izquierda tendríamos que coger la de arriba a por x al cuadrado más b por x más 3 esto sería a por 1 más b por 4 o sea a más 4 veces b si hacemos el límite cuando nos acercamos al 1 por la derecha pues cogeríais a por el coseno de pi más 7b por x ¿qué vale este límite? pues a por el coseno de pi el coseno de pi es menos 1 con lo cual esto sería menos a más 7 por b por 1 más 7b ¿vale? ¿y qué vale la función en el 1? pues coincide con este límite por la izquierda y de aquí sacáis la otra condición ¿no? que a más 4b tiene que valer lo mismo que menos a más 7 veces b o lo que es lo mismo que 2 veces a tiene que ser igual a 3 veces b bueno pues ya tenemos dos ecuaciones y dos incógnitas ahora yo despejaría lo que vale la a en esta segunda ecuación y a ver qué nos da 2 por 2b sería 4 veces b menos 1 por 2 menos 2 es igual a 3 veces b pues me queda que la b tiene que valer 2 vale si la b vale 2 ¿qué vale la a? pues 2 por 2 que es 4 4 menos 1 3 y ya lo tenemos la condición para que esta función sea continua es que la a valga 3 y la b valga 2 y entonces la función sería continua en todos los reales ¿vale? entonces f de x es continua en todos los números reales si a es igual a 3 y b es igual a 2 ¿vale? esto era el primer apartado ok una vez hecho esto pues ahora nos pedían si la a vale 3 y la b vale 2 que es justamente esta condición que hemos visto calcula el área comprendida entre x igual a menos 1 x igual a 0 y el eje de las x vale como me están diciendo entre menos 1 y 0 pues fijaros que solo me hace falta coger la función de arriba porque es la que está evaluada entre menos 1 y 0 entonces esta función ya digo ¿eh? estamos entre menos 1 y 0 la función de x sería b pero la b hemos dicho que valía 2 2 por elevado a x más a que vale 3 más 1 o sea más 4 esto es mi función y me piden calcular el área comprendida entre estas rectas y el eje de las x bueno podéis ver que esta función por ser una exponencial más un número siempre va a ser positiva con lo cual el área que me piden directamente era esta integral de menos 1 a 0 de 2 por elevado a x más 4 que es la integral inmediata ¿no? entonces se trataba de hacer esta integral aplicar la regla de Barrow y ya estaríamos bueno pues esto es 2 por elevado a x esta es la integral más 4x evaluado entre menos 1 y 0 primero lo evaluamos en el 0 me quedaría 2 por elevado a 0 que es 2 más 0 ¿vale? menos lo mismo evaluado en menos 1 que quedaría 2 por elevado a menos 1 menos 4 ¿vale? pues 2 más 4 es 6 6 menos 2 partido por e bueno pues si no me he equivocado esto en unidades cuadradas sería lo que daba este área si queréis meterlo en la calculadora pues más o menos os quedaría 5,26 unidades cuadradas o unidades de área ¿vale? perfecto pues ya hemos hecho el 6 venga vamos con el 7 bien el ejercicio 7 es un ejercicio de trabajar con formulitas de sucesos de probabilidad nos dicen que tenemos A y B dos sucesos de un mismo espacio muestral tales que satisfacen por un lado conocemos la unión A unión B 0,7 conocemos la intersección A intersección B vale 0,1 y conocemos la probabilidad de A intersección el complementario de B que yo lo pongo así con un sombrerito ¿vale? y esto vale 0,35 vale me piden calcular la probabilidad de A la de B y el negado de A unión el negado de B y si son independientes A y B ¿vale? bueno pues vamos a ver para calcularme la probabilidad de A por ejemplo pues podéis poner que es cada cosa ¿vale? por ejemplo aquí ¿qué es la probabilidad de A intersección B? pues esto es la probabilidad de A menos lo que tienen común con B ¿vale? y como yo tengo la intersección pues directamente la probabilidad de A sería probabilidad de A intersección complementario de B más la probabilidad de A intersección B que en este caso sería 0,35 más 0,1 y os tiene que dar 0,45 ya tenemos la de A 0,45 vale para calcular la probabilidad de B pues podíais utilizar que como tenemos la unión y tenemos la intersección y tenemos la de A pues la probabilidad de B la podéis calcular haciendo la probabilidad de A unión B más la probabilidad de A intersección B y le restabais la probabilidad de A esta es la típica fórmula ¿no? de que la unión es A más B menos la intersección pues me he despejado de esa ecuación la probabilidad de B vale pues sería la unión que es 0,7 más la intersección que era 0,1 y le restábamos la probabilidad de A que era 0,45 vale pues esto tiene que dar 0,8 menos 0,45 0,35 vale ahora C no A unión no B vale no A o complementario de A unión complementario de B aquí podéis aplicar las leyes de Morgan esto es exactamente lo mismo que A intersección B todo complementado es decir 1 menos la probabilidad de la intersección como la de la intersección la teníamos pues esto es 1 menos 0,1 y os tendría que dar 0,9 y nos falta 1 el D son independientes A y B si son independientes tienen que verificar que la intersección se puede calcular como el producto de las probabilidades probabilidad de A por probabilidad de B la intersección la tenemos valía 0,1 pero esto ya se puede comprobar que no os va a dar lo mismo que si multiplicáis la de A que era 0,45 con la probabilidad de B que nos ha quedado 0,35 de hecho esto os daría algo así como 0,1575 que es diferente a la probabilidad de la intersección así que A y B no son sucesos independientes muy bien pues con esto ya hemos hecho este ejercicio creo que nos falta uno vamos con el último va bien el último ejercicio era un ejercicio de estadística ¿no? en el que nos dicen la duración de los embarazos humanos desde la concepción hasta el nacimiento se aproxima por una distribución normal con una media de 266 días y una desviación típica de 16 días así que vamos a llamar X ese tiempo en días ¿no? desde la concepción hasta el nacimiento y vamos a poner que sigue una distribución normal con una media de 266 y una sigma desviación típica de 16 días vale ¿qué proporción de todos los embarazos durará entre 240 y 270 días que es aproximadamente entre 8 y 9 meses? bueno pues me están diciendo la probabilidad de estar entre 240 y 270 por lo tanto aquí tenemos que tipificar ¿vale? esto sería 240 menos la media 266 entre la desviación que es 16 menor o igual que mi variable tipificada Z y 270 menos 266 entre la desviación que era 16 ¿vale? ponemos aquí bueno pues este valor a mí me ha quedado menos 1,625 menor o igual que Z menor o igual que 0,25 me ha quedado el de arriba bueno ya sabéis que para hacer este cálculo estamos entre dos valores uno positivo y otro negativo podemos coger el de arriba estar por debajo igual que 0,25 y le restamos el área que quedaría por debajo de menos 1,625 menor o igual que menos 1,625 pero claro estar por debajo de un valor negativo es lo mismo que estar por encima de su simétrico positivo así que esto sería probabilidad de que la Z sea menor o igual que 0,25 menos probabilidad de que la Z sea mayor menor o igual que 1,625 positivo positivo bien bueno pues ahora se trataba de poner esto buscar los valores en la tabla bien si buscáis el valor de estar por debajo de 0,25 pues el de 0,25 a mi me ha quedado 0,59 87 vale el de estar por debajo de 1,625 pues yo aquí he promediado dos valores vale he promediado estar la probabilidad de estar por debajo de 1,625 como la de estar por debajo de 1,62 y 1,63 vale porque era justo a la mitad vale entonces si lo hacéis promediando si no tampoco creo que os lo pongan mal pues bien esto quedaría así 0,9474 que era el valor de abajo 0,9484 que era el de arriba pues esto lo promedio promedio estas dos probabilidades y luego había que restarle un 1 bien pues si hacéis este cálculo a mi me ha quedado 0,5466 por lo tanto por lo tanto la respuesta es ¿qué proporción de todos los embarazos durará entre 240 y 270? pues un 54,66% de los embarazos va a durar entre aproximadamente 8 y 9 meses ¿no? vale esto era lo que teníamos que hacer por un lado y vamos con el apartado B bien el apartado B ahora nos dicen si nos fijamos en el 70% de los embarazos que más duran ¿cuál es su duración? vale bueno pues aquí ¿qué nos están diciendo? nos están pidiendo calcular la probabilidad de estar por encima de un cierto valor y que esa probabilidad es de el 70% o sea 0,7 vale pero claro si me están pidiendo esto yo voy a tipificar como siempre esto es que la Z sea mayor que A menos 266 partido por sigma tiene que darme 0,7 y me doy cuenta de que este valor es mayor que 0,5 ¿vale? ¿qué quiere decir eso para mi distribución normal tipificada? pues que si esta es mi tabla mi campana de Gauss y aquí está el 0 ese valor de A tiene que quedar aquí seguro tiene que ser un valor negativo porque estar por encima de ese valor me está dando un valor superior a 0,5 así que para calcularme este valor no voy a coger este sino que voy a coger su simétrico ¿vale? como este es negativo pues cogería su simétrico positivo que sería menos A y voy a calcular la probabilidad de estar por debajo de este que es la misma así que esto sería probabilidad de que la Z sea menor o igual y a todo esto le cambio el signo menos A más 266 partido por 16 también tiene que darme 0,7 pues bien si buscabais este valor en la calculadora o con la tabla que os daban ¿vale? os quedaría que menos A más 266 entre 16 a mí me ha quedado un valor de 0,525 pues bien a partir de aquí hay que despejarse el valor de la A la A sería 266 menos 0,525 por 16 pues bien esto a mí me ha quedado 257 coma 6 días ¿vale? que como veis es un valor por debajo de la media de mi distribución normal entonces la respuesta sería los embarazos que más duran o el 70% de los embarazos que más duran duran 257 coma 6 días ¿vale? muy bien pues esto era todo lo que nos pedían en este examen espero que se haya entendido bien y nada dejadme en los comentarios qué tal qué tal os ha ido el examen y si tenéis cualquier duda pues me lo comentáis venga mucha suerte y muchas gracias